Música Bueno señores, se viene la presentación del gran premio Potro del Futuro Aquí en Jockey Club Fernando y las Torzas Acá le estamos viendo a Giroteo Ryan, el ganador de la última polia de Bauer Uno de los favoritos para la carrera Ahí está, Giroteo entonces Bueno también agradecerle a la familia Cuatane Y a Carlitos Bravo y Luis Araujo que nos dan la posibilidad de venir a trabajar y cubrir esta carrera y estos lindos clásicos Música 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 Música